Ya estamos aquí con la doctora Alba Rony y bien, el tema que estaremos abordando el día de hoy ya la tenemos acá en pantalla, mi hija que bella, mi doctora preciosa Nosotros también muy felices y sobre todo también teniendo la oportunidad de llegar a los hogares nicaragüenses con este tema Los tipos de abusos que se dan en la pareja y que importante es poder conversar esta mañana con la doctora Alba Rony identificar esos tipos de abusos pero también como contrarrestarnos en la pareja Buenos días doctora Buenos días, como siempre es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy verdad, como todos los jueves y hablando de este tema tan importante porque lo estamos viendo en nuestra sociedad cuánto abuso está pasando y a veces miramos femicidios, miramos maltratos miramos un sinnúmero de noticias que día a día están como flagelos en nuestro país y en el mundo entero y cuando hablamos de abuso, ¿qué es el abuso? el maltrato es solamente golpear, solamente agredir físicamente y no precisamente el abuso es todo exceso de poder que una persona tiene con respecto a otra muchas veces tenemos abuso físico que ya sabemos que es un golpe pero antes del abuso físico tenemos lo que es el abuso emocional cuando las personas denigran a la otra persona y se da eso mucho en la pareja que a veces cuando la pareja no hace lo que la persona quiere comienzan a bajarle la autoestima comienzan a decir cosas negativas de la persona le dicen a los amigos, los ponen en ridículo delante de los amigos los ponen en mal contra la familia les dicen, ah es que esa persona es así o tiene tales y tales defectos y los problemas de la pareja lo comienzan a ventilar de una manera abierta con todo el mundo para que haya una mala imagen de la pareja porque esa persona no hizo lo que yo quise entonces hay un sinnúmero de abusos que es importante tocar tenemos el abuso psicológico, el abuso físico, el abuso sexual muchas parejas creen que porque tienen una relación tienen el derecho absoluto del cuerpo de la otra persona cuando a él le plazca o a ella entonces es importante saber que nadie es dueño de nadie y muchas veces creemos que estar en una relación nos hace ser dueño de la otra persona tenemos el abuso económico cuando uno de los dos es el que trabaja afuera el otro se queda en casa o apoya a la pareja de otra manera y la persona cree que tiene el poder porque él es el que provee económicamente y hace que los demás hagan lo que él quiere y pasa en la pareja y pasa en las familias por ejemplo, hay padres que les dicen a los hijos lo que tienen que hacer y si ya los hijos no hacen cosas que tal vez no quieren hacer por ejemplo, tráeme esto, poneme la chinela, haceme un masaje comienzan a demandar de los hijos o quiero que hagas esto o no quiero que tengas ese amigo o no me gusta esa muchachita, córremela y comenzamos nosotros a querer manipular la vida de nuestra familia y estamos abusando porque comenzamos a decir, es que yo te pago esto es que si no, no pago lo otro yo soy el que proveo económicamente y yo tengo el poder entonces se dan los diferentes tipos de abuso y estos tipos de abusos, estos diferentes tipos de abusos que has mencionado o sea, pueden ser manifestados tanto por el hombre como por la mujer exactamente, si, se da, bueno, es importante saber que a veces no nos damos cuenta donde está el origen y tiene mucho que ver con nuestra niñez como el niño o la niña o esas familias donde hay un abusador el niño mira al papá o a la mamá abusar a la pareja, al matrimonio y lo ve tan normal que al inicio ellos sienten mucho resentimiento, mucho dolor por lo que están viviendo pero llega un momento que lo ven tantas veces que el niño o la niña termina aceptando que las relaciones tienen que ser así se apropian entonces de eso que les enseñamos los padres y luego lo repiten en sus hogares en la etapa de adultez entonces lo ven tan normal que ellos terminan diciendo las relaciones son así entonces cuando llegan a ser adultos aquellos que odiaron cuando niños en algún momento cuando se resistieron a aceptarlo terminan aceptándolo como una realidad, como una verdad que la niña atrae niños abusadores o atraen niños que sean totalmente dóciles, sometidos total para sentirse que es una relación normal y el niño hace lo mismo por lo general repite el patrón del papá ¿por qué? porque la primera persona que ellos aman es mamá y papá entonces ¿qué pasa con el niño? el niño dice que es ser un hombre y miran a papá haciendo abuso con su mamá entonces cuando ellos llegan a ser adultos comienzan a abusar a sus parejas y la niña lo mismo la niña dice ok las mujeres somos sometidas las mujeres somos tontas las mujeres nos dejamos para que funcione la mujer tiene que callarse porque fue lo que aprendió entonces lo repite o puede ser todo lo contrario o la mujer tiene que controlar al hombre o la mujer tiene que mandar al hombre o la mujer tiene que gobernar exactamente cuando uno de los dos independientemente porque el abuso no solamente se da del hombre a la mujer tristemente vemos con mucha mayor frecuencia que los hombres matan a las mujeres porque tienen una fuerza física pero si nosotros hiciéramos una encuesta y miraríamos cuántos hombres maltratados emocionales hay sería increíble ver esos estudios en nuestro país ahora sabiendo que la familia el núcleo de la familia es donde tenemos que comenzar claro porque ahí está todo tanto la salud como la enfermedad de cada individuo y depende de las acciones que desarrollemos para poder generar un ambiente de armonía un ambiente de paz un ambiente de aceptación y de respeto también entonces de qué manera tenemos que despertar y saber o sea cómo generar ese ambiente propicio para que en casa no se den ningún tipo de abusos excelente abordaje Aida porque los valores familiares juegan un papel fundamental como nosotros hemos venido repitiendo el patrón familiar y cuando nosotros decidimos esto no debo de ser así y comenzamos a crear nuevos valores que sea donde nos regimos todos los de la familia si comenzamos nosotros a decir ok hasta en este momento han habido abusos que no se van a dar más y hacer reunirnos con la familia conversar hacer platicar con ellos de lo que es importante para cada uno y no tener que aplastar al otro es importante comenzar a hablarlo esto es bueno y lo vamos a hacer y cómo nosotros fomentamos eso cómo nosotros fomentamos la felicidad de cada uno de los miembros porque otro de los abusos que a veces nosotros no nos damos cuenta es que a veces aislamos a nuestra pareja por ejemplo de las personas que lo aman de la familia de los verdaderos amigos ¿por qué? porque mientras más aislado está va más a necesitar de mí y si necesita más de mí lo puedo controlar más recuerde de que el abuso está dado por el poder mientras más poder tengo yo más puedo ejercer el abuso en las demás personas entonces y en la pareja se da con mucha frecuencia recordemos que no somos propiedad de nadie no somos personas que tenemos que estar ni sometidas ni aplastar a nadie muchísimas gracias doctora Albarone dar seguimiento a este tema para que hagamos la invitación también a los amigos que nos están viendo que están pasando también por situaciones adversas por un momento en el cual necesitan también ese acompañamiento y esa dirección y esa guía también Centro Centro de Desarrollo Humano Albaroni con muchísimo gusto estamos para servirle 8380 9554 es mi número por si acaso necesitan una cita recordemos que el primer paso es darnos cuenta que estamos en un problema de abuso el segundo es poder querer ayudarnos y querer salir y tercero buscar ayuda definitivamente muchísimas gracias doctora Albarone muchísimas gracias gracias a ustedes también por el favor de su atención que Dios los bendiga que Dios nos llene de amor también en las familias nicaragüenses ya regresamos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!